A partir del etiquetado frontal de alimentos, a partir del 20 de agosto, les decía hace un ratito, se va a aplicar en nuestro país un nuevo etiquetado que son los famosos octógonos negros que hemos visto tanto últimamente a modo de promoción o cuando se estuvo debatiendo la ley en el Congreso y claro, ha pasado muchísimo tiempo para que finalmente este etiquetado frontal llegue a las góndolas. En teoría, y voy a decir en teoría porque después en la práctica vamos a ver si se cumple, a partir del 20 de agosto esto ya debería estar en las góndolas de los supermercados. Así que nosotros vamos a hablar un poquito sobre esto. Si efectivamente, más allá del etiquetado frontal, tenemos un compromiso con lo que comemos. Hay alguien que lo ha aprendido mucho últimamente, ¿o no, Rodolfo Bravina? ¿Sí? Sí. La verdad que ya hace más de un año que empecé como con... Quería adelgazar y empecé yendo a alguien que me marcó una dieta. Y que te enseñó. Y esa dieta me ha enseñado un cambio de alimentación enorme. Muy grande. Y te das cuenta que comemos harinas y grasas. Sí. Que no te sirven para nada. Entonces, cambié totalmente la alimentación. Casi sin darme cuenta, ¿eh? Mirá, y después ya se convirtió en un hábito. En una costumbre. Susana Armiñana es nutricionista y está con nosotros. Hola, Susana. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. No puedo dejar de pensar en... Hola, Susana. Todo lo pensamos. Me faltan los rubios, nada más. Y bueno, un poquito de... Me toqué en la cara, pero... ¿La plata ya la tenés? Por supuesto. Ah, bien. Eso... Como profesionales estamos... Muy bien. Vino en un avión desde Uruguay directamente... Directamente. Y uso medias... No. Susana, bueno, el agradecimiento nuevamente. Estamos intentando aprender un poquito. Hay quien no está de acuerdo con el etiquetado frontal. No sé si no está de acuerdo, ¿no? No termino de entender cómo impactaría en la práctica, digamos. A ver, me cuesta pensar en una persona que esté viendo, más allá de la etiqueta que vaya a cambiar, que esté seleccionando lo que va a comer por eso. Chicos, pero a mí igual me parece... Es como cuando pones un perro en una casa. Y vos decís, por las dudas, te dice perro peligroso y por las dudas no vas a entrar. Para mí funciona un poco así. Si te están poniendo una etiqueta gigante que te dice exceso en grasas, en sodio, y qué sé yo, a lo mejor lo pensás dos veces. Exactamente. Para eso es, para alertar, para que la población pueda saber elegir los alimentos y saber qué es lo que tiene. Porque la mayoría de los alimentos que están envasados son ultraprocesados. ¿Sí? Ultraprocesados son formulaciones industriales que sacan una parte del alimento, la trabajan, le ponen, según dice la OMS, una palabra que utilizas es cosméticos, o sea, le ponen sal o azúcares o grasas y aditivos y hacen un producto con un color, una textura, una forma parecida al alimento. Muy parecida al alimento. Muy parecida al alimento. Porque de hecho no te das cuenta o cuando comes, por ejemplo, una papita que te dice con gusto a jamón y vos de verdad pensás que estás comiendo o que pensás que hay jamón en eso que estás comiendo y no hay algún líquido que se parece o algún polvo que se parece. Algún aditivo, sí. Exactamente. Exactamente. Pero no lo es. Eso que uno compra sin saber, o sea, bueno, yo como nutricionista lo sé, pero muchas personas, y más que nada, hacen compras para niños. Si vamos a una estadística, les voy a decir dos datos importantísimos. Nosotros estamos en el primer puesto en Latinoamérica de obesidad en menores de 5 años. Primer puesto. Con un 15% casi. Es muchísimo. Y de 5 a 17 años tenemos un 42% de exceso de peso. Tanto obesidad como sobrepeso. Y es por el gran consumo de estos ultraprocesados y de bebidas analcohólicas. Ajá. Que también, claro, tienen muchísimo azúcar. Exactamente. Tal cual. Creo que lo que va a estar bueno es que nos van a dejar de mentir porque las gaseosas sin azúcar tienen exceso de azúcar. Bueno, ¿sabés qué ha pasado en muchos países? Que lo que hacen es, terminan modificando el producto, lo vuelven, entre comillas, un poco más saludable para evitar ciertas etiquetas. Porque, lógicamente, esto para que sea serio tiene que pasar por organismos de control. Exacto. Entonces dicen, me conviene para seguir vendiendo, hacer un cambio por acá o por allá, como para no tener tantas etiquetas que te vayan advirtiendo lo que estás comiendo, ¿no? En cierta forma, esto le da la oportunidad a las grandes empresas y a las pymes de modificar los alimentos que están ofreciéndole a los consumidores. Claro. Que nos están ofreciendo a nosotros. Sí o sí, a mí me parece que, y a todas las nutricionistas que, es necesario tener estas advertencias y tenerlas en el frente y en un tamaño, porque el tamaño tiene que ser menos del 5% del total del envase, no puede ser. Tiene que ser del 5% o superior. O sea que te vas a encontrar con una etiqueta grandota. Grandota e igra. Exacto. ¿Lo han visto en Chile? ¿Cómo funciona? En Chile está vigente desde hace mucho tiempo. Yo las primeras veces que fui a Chile me impactaba eso, que viste que traes chocolates de Chile. Sí, sí. Unas marcas específicas. Y me acuerdo, la primera vez que fui a Chile y agarré la tableta de chocolate y me encontré con el octógono diciendo grasas trans, yo me lo llevé igual. Pero. Sabiendo lo que consumís. Exacto. Perdón. Pero con culpa. Eso me llevó. Claro. Pero eso me llevó también a averiguar varias cosas porque me di cuenta de que en Argentina venden chocolates donde con una letra ilegible, hasta para las personas que tienen buena vista, dice chiquitito, golosina sabor chocolate. Ajá. Y empezá a buscar en la etiqueta de un chocolate donde dice chocolate. Claro. En ninguna parte. Bueno, eso es algo que te... Ocurre con la leche también. Ocurre con la leche. Alimento a base de leche que no es leche. Ocurre con el café. Eso es lo importante de leer todo lo que es la información nutricional y por eso es importante estos octógonos. Si no... A ver, yo desde... Antes de ser nutricionista me encantaba agarrar los... Iba al supermercado con mi abuela o mi madre y leía lo que tenía. Decía arroz. ¿Qué es el arroz? ¿Qué...? Pero fue porque yo tenía esa... Vocación. Esa vocación de leer. Desde muy temprano, claro. Pero es importantísimo que lo tengan. Y cada vez son como dice... Perdón. Rodolfo. Rodolfo. Las letras súper chiquitas. Entonces dice, a ver, a no, caloría... Y empieza... Bueno, no importa. Eso no debe ser importante por eso lo ponen en letra tan chiquita. Y me parece que es como mentirle al consumidor. Sí, claro. Por más que esté puesta se le miente al consumidor. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay personas que son analfabetas y no saben leer. En cambio, el octógono va a hacer que la persona lo va a escuchar y va a decir, ah, esto tiene un octógono negro. Una advertencia. Algo... Claro. Algo. No sé si dice azúcares, si dice grasas totales, si dice sal, sodio. Pero algo tiene que... Lo tiene en exceso. Claro. Susana, perdón, Rodri. ¿Hay algún... No sé si lo sabes. ¿Alguna referencia de otro país para decir, bueno, aplicaron una medida ha sido similar y cambió? A ver, yo no es que estoy en contra de la ley en sí, me parece genial. De hecho, yo creo que hay más, ahora como una conciencia más saludable en cuanto a la alimentación o por lo menos la percepción de mi círculo más cercano. pero me da la sensación de que el que le compra la galletita de chocolate al hijo sabe que no es un alimento saludable y se la va a seguir comprando este octógono. Es como... Pasa con los cigarrillos que le pusieron un cartel así, fumar es perjudicial para la salud. Foto de cáncer, foto de persona, no sé, muerta, de todo. Y la gente lo naturalizó. Y va a seguir fumando la gente. O sea... ¿Dás vuelta la etiqueta? Para mí no... Yo fui fumador de fumar la etiqueta. Por eso. Sí, o yo he visto mucha gente... La das vuelta de la imagen fea, la das vuelta. Claro, o que le pone un papelito por sobre esa imagen porque es muy fuerte verla. A lo que voy, esa es mi percepción. Para mí no sé si genera un cambio. ¿Hay algún estudio en algún país que diga, bueno, si se cambió esto y se impactó realmente de esta forma? En Chile está desde el año 2016 y se ha trabajado muchísimo y está impactando bastante. Y lo que más ha impactado en una encuesta que se hizo fue que el 85% de la población entiende los sellos, los lee y ha dejado de comprar un gran porcentaje esos alimentos o ha disminuido la compra. Porque no quiere decir que no lo podamos consumir, que no vamos a poder consumir chocolate porque a mí me gusta el chocolate. Y el hecho de ser nutricionista no quiere decir que no coma chocolate. Pero sí disminuir ese consumo. o sea, yo sé que estoy consumiendo algo que tiene grasas trans. Claro. Pero en vez de comerme el chocolate entero en el día, lo voy a comer tal vez en dos semanas. ¿Qué son las grasas trans? Son grasas que no las eliminamos, digamos, se nos van acumulando en el organismo. Y ahí vos tenés, porque creo que hacen la distinción de distintos tipos de grasas. Está la grasa saturada, ¿no? Saturada, monosaturada. Ajá. Es la forma en que se va a, lo que quiero decir en la forma más práctica. Más simple. La que se va deshaciendo, desintegrando y se elimina o queda en el cuerpo. Y de esas grasas, ¿cuál es la mejor? ¿O cuál es la menos, la que uno puede liberar? La polisaturada. La polisaturada. Pero yo casi, no sé si, yo estoy teniendo como ese trabajo de leer las etiquetas, no leo polisaturada en prácticamente ninguna etiqueta. Lo que pasa es que, a ver, la mayoría de las grasas están dentro de los alimentos, salvo el aceite, sí, que tenemos, Argentina tiene un gran consumo de aceite de girasol, es lo que más se consume. Y en Mendoza, que tenemos el aceite de oliva, no tenemos un gran consumo. El aceite de oliva es un excelente aceite que, por ejemplo, no, no se, se trata de no utilizarlo en fritos. Ah, ok, claro. Más que nada en condimentos. Pero por el precio también, Susana. Yo te pondría aceite de oliva todo, pero lo que pasa es que me gasto una botella y sabes cómo me duele. No, sí, sí, es verdad. Pero la mayoría de los alimentos tienen aceites. Claro. Pero no solamente aceites, también tienen grasas animales. Claro. Las grasas animales son las que son más saturadas. y eso hace que el producto tenga mayor cantidad de calorías y produce un, al organismo no le produce un beneficio. Claro. Es tremendo también lo de las modas. Sí, claro. Porque en un comienzo me empezaron a decir dejá de usar aceites y usá aceite de coco. Sí. Entonces empiezo a usar aceite de coco y al poco tiempo me dijeron pero ojo que también es aceite. Entonces vos decís pucha. Yo me lo estaba inyectando, claro. Claro, me lo estaba tomando así el franco. No, no, no. El aceite en sí no es malo, no es un alimento que sea nocivo. El problema son los excesos que utilizamos y cómo los utilizamos. Claro. Tal cual, como siempre. La población argentina está muy acostumbrada a hacer sus alimentos en forma, fritando. ¿Cuál es el exceso número uno que tenemos los argentinos? El aceite, la carne. Bueno, las carnes sí. Somos grandes consumidores de carne. ¿Es malo? De carnes no. No, no, no en excesos. O sea, volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. No en excesos. Lo que pasa es que consumimos muchas carnes con grasas. No las sacamos para cocinar el asado. El asado es más rico con la grasita porque sale más jugoso. Pero cuando lo vamos a consumir, lo vamos a comer, comemos también con la grasita porque es más rica, está sabrosa, está saladita. Entonces, ahí también tenemos un exceso de sal. ¿Qué ganas de poner un asado en este momento? Perdón, la piel del pollo cuando la haces en la pastilla que te queda crocante. ¿Cómo le vas a esquivar a la piel del pollo? Unas monedas, unos chinchos. Sí, sí. No voy a contar lo que comiste después de la nutricionista. Comí un asado de chinchulines de chinchulines nada más. No está mal. Ahora, si lo hacemos todos los días, comer vísceras, comer el asado de chinchulines, ese es el exceso que estamos haciendo mal. Eso es lo que estamos haciendo mal, ese exceso. Tenemos...